Yo pienso que, no me quiero arriesgar en una fecha, pero yo pienso que en el transcurso de un mes, a más tardar, estamos listos para juramentar. Ya tenemos prácticamente decidido una buena parte de las cosas. Hay que decir que ya tiene un reglamento ese consejo. Ya la Junta Directiva trabajó en ese reglamento, ha sido aprobado ese reglamento. Solo la conformación es que falta. Y el Presidente de la República ya lo tiene en sus manos, porque será por decreto ejecutivo. O sea, el Presidente emitirá un decreto, y es un reglamento que él ya lo estudió, no nos ha dicho todavía cuándo se publica, pero prácticamente está listo e inmediatamente después pasamos a la conformación de este Consejo Público-Privado. Yo quisiera subrayar lo que dice el Secretario Técnico, porque yo creo que es bien importante. La promoción del diálogo entre el gobierno y el sector privado es indispensable para que este Fomilenio sea un éxito. Yo creo que hemos percibido y se habla de roces entre el gobierno y el gobierno y la empresa privada. Yo creo que hay que promover ese diálogo. Esto es un gran instrumento para hacerlo. Las relaciones entre estos dos sectores son demasiado importantes para que se queden de una forma áspera. Tiene que haber una cooperación, tiene que haber una conversación. Y es, en realidad, igual que los matrimonios. Todos los matrimonios hay que trabajarlos. Todos son un proceso. Todos aprendemos en el camino. Y esto es un proceso también. Pero hay que trabajarlo. Y quiero subrayar que estamos muy pendientes, pero también muy orgullosos, de estos esfuerzos para poder encaminar estos diálogos. Que se espera que ya cuando el Fomilenio haya terminado en cinco años, todavía siguen. Porque todos estos diálogos son procesos y hay que seguirlos trabajando. No debe ser un consejo que solo trabaje para esta ocasión, sino que se aspiraría que continúe. Se aspiraría que la relación entre el sector privado y el sector público sea tan buena en cinco años que eso no sea ni un debate. El tener que pensar que un consejo de esta naturaleza pueda seguir existiendo. ¿Cómo son las relaciones actualmente entre los empresarios y el gobierno, señor? Mire, tomando el tema de este consejo, en ese consejo están representados representantes de las gremiales más importantes del país. O sea que da una idea de que es a un alto nivel la representatividad del sector privado. Yo creo que el sector privado está cada vez más aprendiendo a trabajar en cosas puntuales y concretas con el gobierno. Siempre van a haber diferencias. Nadie va a estar totalmente de acuerdo en estas cosas. Pero tenemos que administrar nuestras diferencias, tenemos que superar algunas de ellas y tenemos que tener una visión de país y un horizonte de largo plazo. Entonces creo que siempre va a haber un sector empresariado pujante en El Salvador y tendrá que ver la forma en cómo se entiende con el gobierno. ¿Es viable en El Salvador, señor? Yo creo que sí. Y yo creo que este proyecto es una muestra de ello. Porque fíjese usted que una de las quejas más grandes que ha habido entre el sector privado y el empresariado es precisamente este tema de la burocracia. Pues aquí hay un organismo que se crea por decreto ejecutivo precisamente para atacar ese problema. Siempre tenemos nosotros la queja de que hay organismos en el gobierno que complican inversión, ciertas disposiciones municipales. Pues aquí vamos a tener la oportunidad de analizarlas a fondo y hacer propuestas para mejorarlas y corregirlas. Y creo que eso tiene que ver mucho con la inversión. La mitología y la burocracia que en ocasiones es demasiado intensa. Exactamente. Y pérdida de tiempo para empresarios y que le hace perder también el interés. Exactamente. Señor. Bueno, yo repito sobre esto. Afortunadamente hay una conjunción de ideas. O sea, en el gobierno hay un compromiso realmente por ir eliminando los procesos críticos que son un obstáculo para la competitividad. y en eso nos vamos a concentrar, en este organismo de mejora regulatoria. Y creo que de parte del sector privado es una demanda, es una demanda que no es tan nueva, ¿no? Y que ahora afortunadamente tendremos una estructura comprenetrada, dedicada totalmente a resolver esos problemas. Entonces, no estamos pensando en que esto se quede solo para el corto plazo, porque en el corto plazo debemos de resolver problemas. Pero estos problemas son permanentes. Y por eso es que no descartamos la posibilidad, eso lo veremos en el futuro, si se hace necesario un decreto legislativo para impulsar una iniciativa de ese tipo de un organismo de mejora regulatoria. Hoy por hoy es el presidente de la República el que lo aprueba como decreto ejecutivo, pero sobre la marcha podemos ver si se puede darle o tocar a... Pero hay que decir esto por lo siguiente, porque el presidente o un decreto ejecutivo solo es de la inconveniencia de las instituciones del gobierno, pero no de otras instituciones como los gobiernos locales. A los gobiernos locales se les pedirá que participen en esto, que faciliten su incorporación en este proceso, pero en realidad para hacerlo de manera obligatoria y se hace necesario en el futuro darle carácter legislativo. ¿El asocio para el crecimiento es un proyecto, una conformación que ha logrado permanecer durante dos gobiernos al menos? Sí, se inició en el gobierno anterior y termina en este. Digo termina porque fue creado para cinco años. Nosotros quisiéramos que continúe, pero fue creado para cinco años. Y yo creo que ha sido una buena experiencia. Yo tengo un año, podríamos decir, de estar participando y realmente uno dice, ¿y por qué no tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo a los alboreños si aquí nos ponemos de acuerdo? Realmente hemos logrado construir un clima favorable, que debería ser un ejemplo, creo yo, para que se multiplique esa visión, esa dinámica de entendimiento. No podemos calcarnos, no podemos ser homogéneos. De lo que se trata es de tener una interlocución en el marco de la diferencia, pero con respeto y con disposición de sacar el país adelante. Muy bien.